Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre radiodisparadores. Si les gusta el video, les invito a que le den un like, se pueden suscribir a mi canal para recibir las notificaciones cada vez que subo material nuevo. Y abajo en la descripción del video les dejo mi sitio educativo donde pueden ver todos mis cursos online súper completos de iluminación de estudio, edición, fotografía de maternidad, smash cake, y hay un montón de videos gratuitos. Les recomiendo que entren a verlo. Bien, vamos a hablar sobre los radiodisparadores para los equipos de flash, de estudio, los cabezales de flash, y les voy a contar con qué trabajo yo. ¿Para qué sirve el radiodisparador? Si ustedes están armando un estudio, tienen por un lado su cámara de fotos, tienen por el otro lado el flash que acaban de comprar, y necesitan esto para hacerlo funcionar. Esto es un emisor que se pone arriba de la cámara donde va el flash de esa pata, donde tiene esa fernurita. Es un emisor. Tiene pilas y cuando ustedes lo aprietan emite una señal de radio a el receptor. Hay algunos flashes, hay algunas marcas de flashes que solamente necesitan el emisor arriba de la cámara, porque en el flash tienen un receptor incorporado adentro. Ahora, si ustedes trabajan con distintas marcas al mismo tiempo, yo por ejemplo trabajo con dos marcas de flashes, si yo tengo el receptor de la marca A, puedo hacer disparar el flash A, marca A, pero no el flash marca B. Entonces, necesito sí o sí esto para poder disparar todos los flashes en mi estudio. ¿Se entendió? Si no, rebobina y luego lo van a escuchar. Bien, entonces, emisor, receptor. El receptor se coloca en el flash, y ¿qué es lo que hacen? Los radiodisparadores tienen canales, tienen perillitas, tienen dos o tres, no sé si hay de cuatro, no recuerdo haber visto. Las perillitas dicen uno, dos y tres. Las pueden subir y bajar. ¿Qué es lo importante? Que las dos cosas estén en el mismo canal. ¿Para qué sirven los canales? Imagínense la entrega de premios de la revista del Martín Fierro, que en Argentina, no sé si saben lo que es. Imagínense los Oscars. Vieron que a veces ponen los sets fotográficos, y van los artistas, y se sacan una foto en un set, y otra foto en el set de al lado, y todo, pidi, pidi. Si todos los fotógrafos trabajaran en el mismo canal, el de esta revista hace clic y disparó el set que está a 10 metros para el otro lado. ¿Se entiende? Entonces, para eso sirven los radiodisparadores, o en los estudios que tienen varios pisos, o varios estudios en un mismo lugar. Entonces, cada uno está trabajando en su lugar. Canales. Uno trabaja en un canal, otro trabaja en el otro. Nadie le dispara los flashes al otro. Entonces, lo importante, a veces uno sin querer toca el canal, se le sube y, no me dispara, no me dispara. Es por los canales que se movieron. Entonces, los mismos canales. Ahora, les quiero hablar de esto, y les voy a contar con qué trabajo yo. Bueno, existen dos tipos de receptores. Ustedes cuando compran, compran así, las dos cosas juntas. Existen dos tipos. Hay unos que son más como unos cuadradillos rectangulares, que tienen una pila, generalmente, y se enchufan al flash. Y tienen como un cablecito. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo he visto, miren, hice un montón de cursos de especialización, y me cansé de ir a las escuelas de fotografía y ver, están tocando así el aparatito, no, anda, pará, pará, que lo toco. Y se ponen así, tratando de tocar como el cablecito que está como dobladito, y no disparan los flashes, y es un horror. O que se quedó sin pilas. O que siempre problemas. Hasta que yo conocí esto. Estos son genéricos. Yo lo compré acá en un lugar, me salió re caro, y después me di cuenta que los vendían en Amazon, en AliExpress. Salen, creo que, no sé, como 15 dólares. Me parece que no es nada, para una cosa así. Acá en el país sale caro, si los conseguiste van a matar con el precio. Ahora fíjense qué interesante que es esto. Esto tiene un cable, obviamente, que va al flash, pero no tiene pilas, sino que tiene un cable que va a la corriente. Entonces, ustedes la corriente la enchufan acá, y esto lo enchufan al flash, y esto queda en el medio. Entonces se alimenta de la corriente eléctrica. Los cables son súper gruesos. Yo lo tengo esto como hace 8 años. Jamás se rompió. Jamás un problema. Jamás nada. Entonces, como no tiene pilas, es buenísimo. No es que te quedas sin pilas. Este sí, te quedas sin pilas, la vas cambiando. Pero no tenés problema con la pila. No tenés problema con el cable que se rompe y deja de andar. No tenés problema con nada. Así que voy a ver si... En la descripción les voy a dejar un link, como para que lo vean, en AliExpress o en Amazon. Y se van a dar cuenta, lo pueden comprar o buscarlo. Pero son, para mí, son gloriosos. Tengo dos o tres, porque cuando me di cuenta de lo bueno que estaba, me hice traer más de afuera, que me salieron dos pesos. Y la verdad que igual solamente uso... No, tengo dos puestos. No, tengo tres. Pero nunca se me rompió ninguno. Yo voy mirando. Así que se los recomiendo. Radio disparador de buena calidad, económico y sin problemas. ¿Qué más se puede pedir? Así que bueno, si les gustó el video, les invito a que le den un like. Se pueden suscribir a mi canal. Y en la descripción les voy a dejar toda esta información que les dije. Y también pueden acceder a mi sitio educativo, donde ver mis videos online de iluminación, edición. Y hay un montón de material gratuito. Insisto, vayan a verlo. Se pueden registrar en el sitio y acceder a todos los videos. Hay videos gratis de edición. Hay videos donde hablo sobre negocios, sobre flashes. Hay de todo. Así que muchísimas gracias por estar. Les mando un beso y hasta la próxima.